La brujita gana la partida. Ey, 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 que loque mis perritos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va la vida? ¿Bien? Bueno no me importa la verdad, el día de hoy volvemos con Stumbleguis, pero ey, esta partida la va a jugar una amiga mía y se llama la bruja piruja, bueno bueno ahí viene. Transformación. Ey, ¿cómo está la banda? Yo soy la bruja piruja y vamos a jugar este perro juego. Pero la verdad esta voz no me gusta un pingo así que me voy a quedar con la voz de siempre, y no me importa si les gusta o no, bueno. Pa, esta voz si es buena, bueno vamos a girar esta cosa a ver que porquería me van a regalar el día de hoy, vamos ruleta dale algo bueno a la bruja piruja, vamos vamos, dame al pingüino, que asco, juego tacaño, me dan esta skin de militar con traumas de guerra, bueno algo es mejor que nada. Bueno pues a buscar partida que ando con ganas de meterle la picha a estos jugadores malos, es hora de romper nalgas vamos vamos a darle con todo a todos. Aquí voy a cortar porque demora mil años pa iniciar una partida, bueno bueno, ando ppp, puesto pa meter la picha. Todo este pueblo de pendejos va a comer polvo de lo rápido que los voy a dejar botados, me dicen flash por lo rápido que soy. WTF, porque no puedo pasar, diosito sabe que soy tan bueno que les esta dando ventajas a los perdedores de al frente, ah no, es mi internet latinoamericano y tercer mundista el que no me deja pasar, carajo, gracias etv por este mifit tan bueno, mejor me cambio a movistar, bueno denme un momento y ya volvemos. Bueno pues, ya me cambié a movistar y se supone que mi internet debe estar mejor, ahora si vengo preparado para destrozar a todo simio baboso y con sarna que se me atraviese, preparado pa ganar y pa prenderme a puños con el que sea, donde sea, como sea, cuando sea, y por lo que sea, el que no me tema me va a empezar a tener miedo. Me tocó este mapa raro, la verdad nunca había jugado este nivel pero bueno, sea como sea se que voy a ganar porque la bruja piruja es la mejor. Rezco una marrana arrastrándose en un sarco de barro completo, que asco, quien sabe cuanta popo de perro no hay debajo de todo este tierrero. Miren es un tronco, como el tronco que se comió el Diego anoche en casa de su tío, bueno parece que este nivel va a estar bien bien fácil, tan solo no debo caer, ni chocarme contra ningún obstáculo, juas juas la bruja es la reina de este perro juego, ay papá. Miren nada más como salto y humilló completamente a estos zorros malandros y viciosos adictos al crack, bueno pues vamos por la derecha porque está más solo, solo como tú, ni novia, ni amigos, pero hey pana tú tranquilo y yo nervioso, aún me tienes a mí y yo nunca te voy a abandonar. Bueno perritos, como pueden ver la bruja piruja ya va a clasificarse en la primera partida, vamos que si se pudo oro, dios mío que manada de raquíticos y apelotardados con la que me emparejó. Bueno hago un corte y nos vemos en el siguiente mapa, que esta gente mala tarda mucho. Epa gente, ya está buscando mapa pa la segunda partida, se tardó un poco ya que los retrasados mentales de mis enemigos no quería acabar la partida rápido, pero pues ya, ahora me toca hacer equipo con estos talados traga berenjenas, pero pues ya que nada más se puede hacer, miremos a ver si podemos ganar esta segunda partida ya que no solo depende de mi sino también de los demás. Además pa este modo de juego soy muy mala, así es la bruja es mala en algo. Juas juas lo mandaron volando bien chistoso, bueno ya conseguí una bandera, vamos a bombardear a todos los que se me atraviesen, upa que veo ahí, una banderita sola y sin dueño, es hora de adueñarme de ella como los españoles se adueñaron del oro de latinoamérica. Ayuda ayuda a ARA, me persiguen dos extraños, a ARA, juas juas ni entre dos pueden con la bruja piruja, traigan a gente buena porque estos dos mochos no me dan, ay no, ya me robaron la bandera, ay no, mi equipo no me ayuda antes, se ponen en mi contra y me atacan. Ya pues no me hagan bullying, ay no y me tiro yo solita, la bruja más estúpida de toda latinoamérica soy yo. Bueno pues cacorros, ahora si la bruja se puso seria, vamos es a ganar lo que somos, toca ir con la mente en alto dispuestos pa meterle la pizza a todo aquel atrevido que se niegue a que le ganemos, cacorros esa bandera es mía y esta partida tambien. Bueno la mito, tengo retraso cerebral a nivel de que una rata con síndrome de down puede pensar mejor que yo, porque vean de la manera tan tonta y estúpida en la que me caí, mejor voy a disparar desde lejitos para que ya no me tiren. Este pendejo que esta enfrente mio no ayuda, ve tonto y ayuda en algo. Bueno aunque sea ya recuperamos otra bandera más, ya tan solo hay que esperar unos segundos para que se acabe el tiempo, jifue su perra madre casi me caigo, sinceramente creo que ya no es posible que los pendejos de naranja nos remonten la partida así que ya que mas la, watch en esa banderita sola, vamos a ganar por muchos puntos, parece que mi equipo si sirve para algo después de todo. Ya solo quedan como 5 segundos así que bueno, podemos ir despidiendo a el otro equipo, realmente lo intentaron pero cuando alguien es mejor hay que aceptarlo, así es, yo soy mejor que ellos juas juas, pendejos inútiles no son capaz de ganar una partida en equipo, ahora vamos a la última ronda, en esta ronda seré la ganadora, espero sea un buen mapa y también que la gente que quedó conmigo sean malos. Ay papá, pues como pueden ver nos tocó el mapa de los lasers, la verdad este mapa solo lo he jugado una vez creo, espero todo me salga bien y no morir porque tengo que ganar y conseguir esa corona por mi mamá mi papá y mi familia, juas juas que babosadas digo, pues bueno ya se fue el primer imbécil traga caca de enano albino con sarma. Pues la verdad mis perritos, este nivel está bastante fácil, los lasers son realmente lentos, no creo que ningún tonto más se vaya a morir y el que se muera es porque le gusta la pinga, este nivel va muy lento ojalá le suban un poco más la dificultad. Ay mamasita para que hablé, no ahora ya se puso más rápido y un poco más difícil, debo tener mucho más cuidado porque empiezan a salir los lasers desde todas las direcciones que hay, ahora si me asusté, diosito no dejes que me queme con esos lasers. Ay dios mío, donde fijas estoy, miren, miren como salen esos lasers, bueno creo que ya llegó el momento, así es perritos es el momento de sacar el modo super saiyajin fase dios confusión de goku en modo ultra instinto, porque vean nada más como se está poniendo esta situación, uy uy casi me quemó, ay diosito bello en que momento todo se puso así de difícil, esta gente es toda profesional, pero mirenme a mi, soy un rey supremo miren nada más, como esquivo y salto todos los lasers, ahí perritos, gane, gane, gane ee, así es oh yeah 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 yeah, la mejor eo 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 eo, coman caca de perro com. Yo lo sabía, desde el inicio lo supe, la bruja piruja iba a ganar esta partida. Y pues bueno gentecita linda, si es que les gustó este video no olviden suscribirse, darle like al video y comentar que tal te pareció, espero les haya gustado bastante ya que yo me divertí mucho grabando y editando este video, esto sería todo por el día de hoy, vuelvan en unos días más para ver quien será el próximo en ganar una partida, sin más que decirle un saludo para Caninga Meplais, y para Carlos Ramiro Vázquez, y para todos ustedes también, los saluda su papi chulo da crow y nos vemos en el próximo video. Chau chau.